Si por fin llegamos a esta sección que nos ayuda a tener un poquito más limpia nuestra ciudad. Esta sección que a tantos les gusta, pero que nos sirve a todos para exhibir a esa gente que ensucia las calles, que raya las paredes, que nos deja cochina la zona, la calle, el lugar donde estamos, afuera de la casa, en el camino al trabajo. Esta sección es para exhibir a todos esos mugrosos. Y hoy, hoy recuerdo usted, el ojo de ese cuatro está en todas partes y esta vez captamos a una fulanita que andaba echándose sus tragos con un ruletero en su taxi. Después, ¿qué creen? Que le gana, que le gana las ganas de ir a la agüita. Mírela, hija de Dios, no, 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 qué cosa, yo aquí descargo, no me importa estar afuera de la casa del vecino, aquí yo hago lo que quiero. ¿Sabe dónde fue? La peligrosa alcaldista Palapa. Y ella, hija de Dios, no, 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 qué tranquilidad la de ella. Su amigo el taxista le dijo, yo te dejo aquí la puerta, aquí hacemos casita. Y ella, ella muy feliz, ya nomás hasta charquito y dice, ay señorita, ¿por qué hace eso? No hagan eso. Imagínese que usted sale de su casa y encuentra a alguien haciendo eso ahí. No, por favor, por favor, no hagan eso. Por eso usted, señorita, ¿qué cree? Mi querido Vilchis, ¿tiene algo para usted? ¿Cuál es el Vilchis? ¿Qué tienes para ella? No puede ser. Se acaba de ganar su credencial de... ¡Vieja nalgasmeada! ¡Barrana! ¡Porque! Ahí está su credencial, ya lo sabe, viene en micada, viene plastificada para que no la vaya a salpicar. Y si la salpica, con un trapito se le quita. Señorita, no haga eso, por favor. Venía en el taxi, ¿qué le costaba decirle a su amigo taxista que la llevara a una gasolinería, a un mercado, a un restaurante, a cualquier lugar, por favor, no se anden orinando afuera de las casas de los vecinos. Ya le dije, imagínese que usted sale a su puerta y está todo orinado. No haga eso, por favor, no hay que ser cochinos. Mi querido Vilchis, siempre para esa señorita. Recuérdale que tienes para ella. Aquí esperamos que venga por su credencial.